Valdirrama, vete a la cama, vete a la cama, vete a la cama. Valdirrama, vete a la cama, vete a la cama, vete a la cama. Y ale, ale rama, vete a la cama, vete a la cama, vete a la cama. Ya está, colgau, colgau, en la página web. Yo me quiero comprar esa camiseta mañana, tío. Pues, pero no hay descuento ni pollas, eh. No, 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 con cada... Con cada 24 euros, ¿no? 25. Pa' ti 28. Vale. Valdirrama, vete a la cama, vete a la cama.